Prepárense en esta pelea, ganaremos la batalla. Voy a divertirme con ellos. Intentaré todo lo posible para derrotarlo. No nos ganarás, no importa qué tanto te esfuerces. ¿Ya están listos? ¡Que comienza el combate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¡A un lado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Que estás esperando! ¡Mientras tenga esto no habrá nada! ¡Ahhh! 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 ¡Sai! ¡Quiero acabar con él! ¡Muere! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Estoy a todo decir! ¡Ques Parks! ¡Quitame! Más vale que estés preparado. ¡No me toques! ¿Qué sujeto tan fastidioso? ¡Aaaaaaaaaaaaah! ¡No! 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 ¡Nooooooow! ¡No! ¡No! Muy bien, comienza de una vez. Es tu turn. ¡Me esturbas! ¡Gracias! ¡Gracias! —Jajaja— ¡Garuto! ¡YEAR YOUAULTUK! ¡Soy aquí, tonto! ¡Estoy atrás! ¡Soy aquí, tonto! ¡Soy el Prince! ¡Me estás causando problemas! ¡Tonto! ¡Soy el Prince! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Te mostraré mis verdaderos poderes! ¡Te eliminaré! ¡Espera! ¡Aún no termino! ¡Espera, tu espécie! ¡Ahhh! ¡Qué 25 años haces?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Mordaz! Yo me encargame de aniquilarte... Y ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿quieres comenzar? Ahora verás ¡No! ¡No! ¡Tieco ahí! ¡Bien! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Maldición! ¡No puedo ganarle! ¿Qué sucede? ¿Tu juego iba a hacerme pegado? ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Quieres comenzar! ¡No! 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 ¡No te pierdo! 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 Esta es la transposición del super seguidor, un pase 3. Te juro que no me daré más. ¡Aaah! ¡Investigues! Así tenía que ser, si no esto sería malo. A un lado. ¡Toma! Así tenía que ser, si no esto sería malo. ¡Es el ganador! Todavía estás muy lejos para ser mi oponente.